La intervención de la Fiscalía General de la República, le tenemos toda la confianza al Fiscal General de la República, Gers Manero, y que ahora entendemos, corresponde a ellos, las investigaciones, y de acuerdo a la ley, de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a los códigos en la materia, debo ser cauto y reservado, que serán ellos, la Fiscalía General de la República, quienes, como lo anunciaron, van a dar los avances e informar sobre las investigaciones. Nosotros nos seguiremos abocando a la tarea, a nuestra responsabilidad constitucional, de garantizar seguridad, seguiremos con los operativos que se están haciendo, estamos reforzando con la ayuda de las Fuerzas Federales ciertas áreas, ciertas regiones en el sur, y que las vamos a evaluar el día 4 de septiembre, o sea, pasado mañana, estaremos el miércoles evaluando estos operativos. De todas maneras, les comento, este fin de semana, resultado de los operativos en el Estado, porque hicimos un refuerzo, un accionar, se logró la detención de 21 personas este fin de semana, por diversos motivos, tanto del Fuero Común como del Fuero Federal, se recuperaron 25 vehículos. Y, obviamente, está el tema de los puestos a disposición por tráfico de personas, este, por el tema de indocumentados, y pues son los presuntos responsables de tráfico de personas quienes estaban llevando a estos indocumentados. Están considerados dentro de los 21 detenidos. También decirles que el otro tema que se trató con el fiscal, y que también tenemos que reservar hasta que él tenga la información completa, detallada, porque el día de hoy casi nos centramos en el tema de Coatzacoalcos, es el tema de Minatitlán, donde le pedimos que nos pudiera dar, este, qué otros avances tenía, qué estaba, este, ya por concluir, o hasta dónde llevaba, este, sus investigaciones, lo exhortamos a que las acelerara, también le pedimos que no quede impune el, este, asesinato del Defensor de Derechos Humanos, a Viram, ese nada más fue un exhorto, pedirle que no, que no lo deje, que continúe, él dice que lleva bastante avanzada esa investigación, pero que ahorita sí está en un momento de mucha reserva, este, incluso por petición de familiares, entonces, este, tendrá que ser así, pero sí le exhorté a que concluyera eso, que, este, dice que sí, que muy pronto se van a tener noticias probablemente definitivas, y se pueda dar con el presunto homicida. El otro tema son los de Tuxpan, este, el joven víctima de, este, de un grupo delictivo que le cercenaron las manos. Al respecto, quiero enviar este mensaje para nosotros, todas las personas que, a quienes se les atenta contra su integridad física, este, con intención de privarles la vida, o cualquier tipo de agresión, son víctimas. Y que no vamos a permitir, no vamos a tolerar, a grupos delictivos que, aduciendo una supuesta limpieza, hagan ese tipo de actos criminales. Sí, porque aquí hay una instancia, hay instancias judiciales, y para determinar quién es culpable de un delito o no, y qué penalidad le corresponde. No es competencia, este, de grupos delictivos. Si es que hubiese que acusar a alguien, exhortaríamos a que lo denuncie la población, y que siga el proceso. Pero jamás vamos a tolerar quien, este, pretextando una limpieza de, este, criminales menores, si se le puede llamar, haga ese tipo de actos. Por eso le pedí al fiscal que, este, también sobre ese hecho, acelerara las investigaciones. Nos dijo que tiene ya información, que va a continuar investigando, y después nos va a informar. Entonces, este, porque, pues por redes se movió, este, información, no toda precisa, este, pero que sí lastima al joven. Entonces, este, ese es el mensaje que queríamos también hoy dejar en claro. Ni venganzas, ni, este, ejecuciones entre grupos delictivos, ¿sí? Ni, mucho menos, este tipo de atentados contra un joven, ¿sí? Víctima, sí, a todas luces, víctima de estos grupos, ¿sí? No lo vamos a tolerar. Y por eso le pedí al fiscal que, este, hiciera todo posible. Bien, eso es con lo que respecta a estos temas de seguridad. Seguimos nosotros atentos. Estamos en la mitad de un operativo que una vez que concluya en otro lugar del Estado, pero ahorita no lo voy a reservar, pero una vez que concluya, este, hacemos una reunión como esta y vamos a, este, a informarles. Tiene que ver con la reunión que hicimos con el gobernador de Puebla. Ayer en el informe del presidente tuve la oportunidad de saludarlo y, este, nada más nos, este, cruzamos unas palabras, y está en marcha el operativo que habíamos acordado, el primero. Sí, recuerden que hay toda una franja de 33 municipios de su lado y 36 nuestro, sí, este, y ya definimos zonas, regiones y ya está la primera en marcha. Entonces, después les informamos los resultados porque así vamos a ir región por región, etapa por etapa. Y luego, este, terminamos todas las intervenciones, ¿les parece bien? Y hacemos las preguntas. Y bueno, la siguiente que también es muy importante. Nosotros hemos dicho y lo sostenemos que el grave problema de inseguridad es que se abandonaron varias cosas, responsabilidades del Estado. una de ellas, el abandono al campo, la otra, el abandono a los jóvenes. Y si ustedes recordarán, el plan integral de seguridad que planteamos y que estamos ejecutando atiende esas dos cosas, precisamente, y ya están en marcha, se apoya ya a los jóvenes, se invita a los jóvenes a capacitarse, una cuestión productiva, se les da el apoyo, esa coordinación se llevó con la Secretaría del Trabajo Estatal, es un programa federal, pero ayudamos porque para nosotros era fundamental dentro de su programa integral de seguridad atender ese punto y ya van, la otra vez me pasaron el dato, casi 70 mil jóvenes de Veracruz en el programa Jóvenes Cundiendo el Futuro, muchos de ellos adiestrándose en áreas de gobierno, queremos llegar a los 90 mil, esa va a ser la meta de este año, estamos todavía buscando jóvenes y lugares donde se puedan capacitar, o sea, empresas que estén dispuestas a recibir a jóvenes, ya solamente queda esa rama porque también en las cuestiones públicas donde se admitía a jóvenes ya se saturó y ahora tiene que ser solamente en las cuestiones de negocios, negocios y del campo, todavía nos quedan muchos espacios en el campo, entonces a las cámaras, a los medios, les exhorto a los empresarios que todavía quieran recibir algún joven en la zona rural, ya no tanto en las ciudades sino en la zona rural que puedan inscribirse como tutores en las páginas y si no, si ya esas páginas estuvieran cerradas, que lo hicieran en la Secretaría del Trabajo o en la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿sí? Y también está en marcha el programa de jóvenes construyendo el campo, entonces un exhorto a los jóvenes que están en la zona rural que todavía hay espacios para hacer una actividad en el campo y al pequeño productor, al pequeño productor del campo, ahí es donde viene la parte integral, que no pueda sufragar sus gastos porque está en una situación complicada, que pueda admitir a jóvenes que le ayuden, que los capacite él en cuestiones agrícolas, pecuarias y se le va a otorgar a ese joven, o sea, corre por la beca una retribución económica de tres mil seiscientos pesos. También eso se puede hacer en la Secretaría del Trabajo o CEDESOL o la CEDARPA. Entonces, pueden acudir a este programa que también estamos impulsando. bien, y el problema emergente que sucedió es que la temporada de lluvia se retrasó, no hubo previsión de lo que podía suceder, hubo demasiados incendios, acabaron con regiones boscosas tremendas y las consecuencias pues son las que ahora estamos viendo. poca lluvia y poca agua. Disminuyeron lamentablemente algunas fuentes de agua, sí, manantiales, nacimientos en zonas medias y altas y la consecuencia se sufrió en las zonas bajas. Este, y por eso una forma emergente este, le pedí al secretario de la CEDARPA que instruyera al secretario de ganadería atender unos puntos críticos en particular que se estaban solicitando y entonces el secretario, el subsecretario los va a dar a conocer. Adelante. Buenos días a todos. Con su permiso, señor gobernador. Existen dos, dos apoyos para los ganaderos que son para mitigar esta sequía típica del estado de Veracruz. Es el seguro agrícola catastrófico que es por parte de la CEDARPA en donde se va a cubrir a nueve municipios que son Tantoyucan, Tihuatlán, Chicontepec, Papantla, Tuxpan, Castillo Teayo, Chalma, Chiconamel y Guayapan y Guayapan de Ocampo. Esto va a ser el beneficio de dos mil ochocientos veintinueve productores ganaderos y comentando que se va a apoyar, este apoyo es hasta dos mil cuatrocientos pesos por cada beneficiario. ¿Qué quiere decir? Que una hectárea se le va a estar pagando seiscientos pesos a cada beneficiario hasta cuatro hasta cuatro hectáreas para apoyo de pastizales, haciendo un total de dos mil cuatrocientos pesos. El otro seguro ganadero por cambio climático es a través de la CNOG que sería apoyar a seis municipios que es El Higo, Pueblo Viejo, Tempoal, Tampico Alto, Osuluama y Pánuco. Esto sería para beneficiar a diez mil doscientos productores ganaderos y la forma de apoyo va a ser por cada unidad animal se les va a pagar hasta cien pesos por cada unidad animal que tengan registrado en su UPP actualmente. Esto quiere decir que si un ganadero tiene por ejemplo veinte animales en cada UPP bueno pues se les va a apoyar con dos mil pesos. También hacer hincapié de que se les va a dar prioridad a los pequeños productores y estos en este seguro va a haber un tabulador en el cual se les va a apoyar con menos de cien pesos a los grandes productores y más de cien pesos a los pequeños productores. También se está haciendo el apoyo con once pipas en la zona norte del estado para para esta para este problema de sequía van a estar esas once pipas durante veinte días en estas zonas de Osuluama Tampico Alto Pánuco Pueblo Viejo Tantoyucan Chontal Chontla perdón y El Higo este apoyo es para beneficiar para beneficiar aproximadamente a tres mil quinientos productores y más o menos son ciento setenta y cinco localidades de las que se les va a apoyar. Gracias. Un promedio de ciento setenta y cinco localidades. Al final al final si gustan si Humberto Amador Zaragoza subsecretario de ganadería de la Sedarpa bien y hacer un exhorto a la población a que cuidemos nuestras zonas boscosas que cuidemos el medio ambiente estamos sufriendo las consecuencias no de ayer de antier de hace unos días hace un año hace dos años hace una década este de muchos años que venimos devastando el medio ambiente y este año tuvimos un comportamiento muy complicado y este año se dispararon los incendios por lo tanto quiero comunicar que estamos preparando estamos analizando reglamentos leyes que tengan que ver en la prohibición definitiva de cualquier quema en este regiones que puedan provocar incendios forestales van a quedar prohibidas ese es el objetivo cualquier tipo de quema a excepción de la caña obviamente que esa es muy controlada y no ha causado ningún incendio fuera de control sino me refiero a la quema de pastizales quema de basura este cualquier tipo sobre todo en ciertas regiones y o sea tenemos que hacerlo tenemos que analizar para que sea en qué regiones y dónde dónde se va a ser este muy estricto con una penalidad mayor por ejemplo una fogata en zona boscosa tendrá que tener una penalidad mucho mayor que una quema de pastizal que también se va a sancionar con intención de hacer la rosa de ir devastando para después intentar sembrar es una técnica que debe ya desaparecer y por lo tanto vamos a buscar tenemos que intervenir con la sadarpa sedema y los diputados para que analicen esto voy a convocarlos para que analicen cómo instrumentar esta prohibición para que ya no vuelva a suceder lo que este año aconteció bien la otra parte es que este fin de semana y última parte de esta sesión ya para que pasemos a las preguntas y respuestas es que esta semana se hizo entrega de algunas horas y plazas en la CEP entonces he invitado a la oficial mayor para que informe a ustedes qué fue lo que finalmente se concluyó ya se concluyó ¿no? sí bien entonces se terminó entonces que nos pudieras informar lo que se hizo ahí en la CEP adelante por favor muy buenos días a todas y todos se otorgaron 688 plazas se ofertaron de estas 688 los niveles de educación especial educación física educación preescolar educación indígena en sus modalidades de preescolar y primaria primaria de inglés secundarias y telesecundarias haciendo una totalidad de 688 plazas esta es la primera misión de otorgamiento de plazas a docentes quienes se otorgaron por relación es decir aquellos que hicieron examen para poder obtener algún tipo de plaza y la siguiente semana estaremos informando sobre una segunda asignación de plazas bien bueno esta es la información ha sido una primera etapa y luego viene otra más con una entrega adicional pues ahora sí este preguntas y respuestas nada más recuerden nombre y medio empezar empezamos acá al frente sí Claudia Montero al calor político gobernador preguntarle qué tipo de apoyo se le está dando a las víctimas por el tema caballo blanco en Coatzacoalco si usted visitó a los familiares o cómo se les está otorgando algún apoyo ya que por los informes que se han dado pues son personas de escasos recursos que están pues batallando mucho para poder resolver esta situación y pues bueno muchos de ellos dejaron a hijos en la orfandad a familiares quienes dependían de ellos y del trabajo que estaban realizando en ese lugar eso por una parte y en segunda sobre la reunión que tuvieron con el fiscal general del estado si ya se logró por fin ya pues mantener una relación de cordialidad entre el fiscal general del estado y el gobierno de Veracruz sí bueno nosotros desde el inicio de este gobierno y desde la declaratoria impulsamos que la comisión estatal de atención integral a víctimas de Veracruz tuviera el fondo suficiente para atender este tipo de situaciones recuerden que ese fondo se incrementó en un 95% porque una de las quejas que hizo la titular de palabra que nos dijo dice y que se dio en las reuniones mensuales que hacemos con familiares de víctimas de desaparición salió ahí el tema de que estaba la comisión ya instituida pero no tenía para operar la ayuda entonces nosotros de inmediato cuando entramos hicimos ese planteamiento ustedes recordarán que al congreso le solicitamos que nos dieran tres meses para cambiar lo que se había tragado en noviembre como propuesta de presupuesto bueno pues dentro de esos movimientos fue el incrementar y por eso es que desde que sucedió lo de Coatzacoalcos de inmediato se le comunicó a la licenciada Lorena del Carmen Mendoza Sánchez que es la titular para que asistiera y entonces envió un personal después lo reforzó porque ya se fue conociendo en el transcurrir de las horas del siguiente día la magnitud de víctimas y lo que había que hacer entonces envió un equipo este de cinco asesores jurídicos una psicóloga sí y de inmediato se aprestaron a atender al inicio veinte familias este algunas este familias decidieron este no no acudir a estas formas no se tuvo más contacto con ellas y al día de hoy se incrementó la atención a veinticinco familias y de estas veinticinco familias se les ofrecieron y ellas tomaron decisiones de qué tipo de apoyo este recibir o sea quedó en manos siempre de los familiares de las víctimas qué tipo de apoyo recibir y en qué podemos ayudarles pero se puso a disposición de todas de estas veinticinco y algunas de ellas tomaron las tres otras dos etcétera los siguientes primero gastos funerarios este ayudarles en asistencia y reparación integral o sea con recursos de ese fondo del de asistencia y reparación el FARI pues y el acompañamiento a los familiares eso se hizo desde la primera este desde el primer día bueno el subsecuente pues de los hechos si este de acompañar recuerden que los cuerpos fueron trasladados la fiscalía tomó algunas decisiones este y fue que había que hacer este un apoyo mayor fue cuando se requirió más personas y se hizo el acompañamiento para la entrega de cuerpos y para los trámites correspondientes para las inhumaciones también se les ofreció asesoría jurídica este para la representación durante la investigación y el proceso penal que se sigue esto es importante ustedes deben saber que ya este son más víctimas pero 25 son las que las que han aceptado entre ellas se apoyó a las personas de otra nacionalidad para los trámites correspondientes y la la otra yo siempre lo he dicho y así ha sido las diferencias políticas o de opinión que tuviéramos y que a nuestro derecho expresamos en medios tanto del fiscal y un servidor no interfieren en nuestras responsabilidades al menos de mi parte si no me permito este interferir con esa este visión si yo asumo la responsabilidad y no me permito que eso las diferencias se podrán mantener si este tengo convicciones principios y no renuncio a ellos por una diferencia política sostengo pero no interfieren y lo hemos demostrado y yo también he percibido de parte del fiscal que él podrá expresar señalar en medios y todo pero todas las veces que se le ha convocado a la mesa este se oye va demasiado interfiere a ver dale tantito nada más unos minutitos que nos den chance tantitito no no está bien está bien ahorita si es aquí si que el fiscal siempre que se le ha convocado ha asistido y como el día de hoy asistió dio la información o sea la coordinación a la que nos obliga la ley está siendo cumplida de mi parte y percibo que de su parte también esto de coordinación de asistencia de estar no ha faltado una vez que él no pudo asistir porque estaba atendiendo otros lugares envió a su representante envió a su representante entonces si ha asistido no sé si ha omitido alguna otra pregunta no ya está bueno ya está hacia acá este a ver en orden tú primero y luego de azul gobernador buenos días Yadira Paredes reportera de W Radio y de En Contacto y El Heraldo gobernador dos preguntas la primera va a instruir a su gabinete en este caso al secretario de Seguridad Pública y al secretario de Gobierno Erick Cisneros para que también mantengan la prudencia en relación con la Fiscalía y evitar estos dimes y diretes que bueno ya circularon incluso a nivel nacional y han sido tema nacional preguntarle eso si va a instruir a su gabinete a mantener un poquito la cordura y la segunda pregunta usted con Ciro Gómez Leiva el siguiente día del incidente en Coatzacoalcos mencionó que habían secuestrado al propietario del bar que en ese mismo evento habían sacado y habían secuestrado al propietario del bar que eran datos que usted tenía en ese momento preguntarle si se le confirmó esta situación porque el fiscal hace rato nos comentaba que los dos jóvenes que fueron ejecutados y grabados en video pues no tenían relación alguna con este evento preguntarle usted qué información tiene sobre el propietario del bar si efectivamente está secuestrado fue liberado o se encuentra pues fuera del estado o fuera de Coatzacoalcos si bueno con respecto a lo primero les vuelvo a decir a ver si me puedo este expresar con mayor claridad si nosotros las diferencias que tenemos ya nosotros o sea el gabinete de primer orden las diferencias políticas que tengamos si esas no interfieren en los asuntos de nuestras responsabilidades no interfieren si si expresan su opinión si expresan su derecho su derecho pero no les permito a nadie ni a mí que las diferencias políticas interfieran recuerden que venimos de un cambio de administración y que fue una este un choque muy fuerte entre la administración que se fue como pasó también en el cambio de administración anterior o sea en el dos mil dieciséis este la administración que se iba y la que llegaba se dieron con todo pero a diferencia de ellos yo no me permito ni me permito en el gabinete que las cuestiones públicas interfieran al grado tal de que hemos sido sumamente respetuosos de todos los partidos políticos si de todos al grado que es fecha que no he podido convocar ni está en mi mente a los dirigentes de otros partidos de los partidos de todos los partidos incluso el mío si este no me he reunido con él con ellos y he estado a la espera si algunos me comunican se comunican pero sabes que no te puedo recibir porque tendría que actuar con justicia este con equidad y tendría que recibir a todos si y ahorita tal vez no y quien lo podría hacer es el secretario de gobierno él es el encargado de la gobernabilidad y podría en la intención de este acuerdos de algunas acciones él tiene esa instrucción de que si puede reunirse este no necesariamente con dirigentes pero quizá con algún representante como diputado o cosas así de otros partidos pues obviamente y de expresar eso pues si cada quien el fiscal también ha expresado su opinión muy adversa en contra del secretario este etcétera pero no interfiere y también es observado o sea del fiscal y no lo estoy alabando o sea me mantengo en lo que he dicho si pero yo si quiero aclarar eso porque en efecto este también se me preguntó cuando estábamos abordando estos temas de que bueno es que este el fiscal decían es que no te has reunido con el fiscal digo cómo no si tenemos una lista enorme de reuniones este ya les dije cuando sucedió lo de maltrata recordarán si este lo convocamos dio su su informe nos dijo cómo a partir de algunos indicios que nos dio es que estamos haciendo operativos este y ahora últimamente también con la información que dio pero pues ahora este es muy delicado el tema y por eso se acordó en la mesa fue un acuerdo de la mesa de actuar de manera reservada si porque está en camino acciones este importantes de las fiscalías o sea de la fiscalía general de la república y de la del estado están en marcha varias acciones de ellos que corresponden a sus competencias y con respecto a la información este que se dio en los primeros en las primeras horas este recuerden que mi responsabilidad es dar de inmediato con los responsables sea impedir por ejemplo la fuga de los responsables entonces cuando se da un suceso así se y se tiene la comunicación de inmediato se lanza una tipo alerta este ya los medios algunos saben cómo le llaman a eso este no lo voy a repetir pero qué es nuestra responsabilidad inmediatamente va un policía agente nuestro este indaga no necesariamente como un investido de policía pero indaga para que en la alerta vaya la información preliminar de qué este está pasando para que los operativos si de detención de acción este se den con el mínimo de información si este se dan a la fuga en un auto si fue en una moto si fue este corriendo que se metió en un mercado que era un tipo así que probablemente fulano que aquí hay una rencilla toda esa información se recaba y con eso se manda ya de manera estructurada y entonces pues ya la el operativo no actúa tanto a ciegas es un auto blanco este entonces revisan los autos blancos es este una moto son dos que van en una moto se empiezan a detectar tenemos algunas cámaras y donde vemos esos este primeros indicios se actúa eso ha permitido que detenciones aquí en Jalapa hemos hecho detenciones a los minutos ustedes recordarán el lamentable este suceso en Banderilla en el CETIS de Banderilla que ahí a la puerta este una ejecución este la huida fue una moto nos pasaron esa información de lo que recabamos ahí y fuimos deteniendo motos y dimos con los responsables a lo más en media hora si los presentamos ya con todos los rasgos y entonces este se les vinculó a proceso o sea se logró incluso que estén en el bote así esa es mi responsabilidad entonces cuando sucede lo que sacualcos pues recogemos si y lo que a mí me dio mucho coraje es que una de las cosas que se recogieron si era de que probablemente la participación de esta persona que habíamos dicho si y también otras cosas de las que se recogió porque bueno y por qué por qué esa este ese ataque de su mano este que duele independientemente que haya sido en un bar table dance o como sea fue un ataque donde obviamente por la forma en que lo hicieron iban a perder vida a seres humanos por qué entonces eso pues inmediatamente me hace bueno a ver que se averigüe por qué eso al momento porque también recuerden el motivo el motivo de un hecho delictivo es el que te permite finalmente dar y a cabalidad con los responsables cuál fue la motivación es algo que la fiscalía este lo sabe muy bien y yo no lo puedo ignorar si estamos en una actuación de prevención de emitir políticas públicas y acciones este que garanticen la seguridad de los ciudadanos tenemos que averiguar qué motivos han tenido muchos de los presuntos delincuentes para cometer sus actos criminales y esa fue una y entonces salió al comentario tuvimos una reunión esa misma noche el secretario de gobierno el secretario de seguridad pública y un servidor y esa misma noche este decimos bueno y por qué tan tanto así y entonces dije ah quizá tenga que ver con esto quizá tenga que ver con esto quizá fulano sultano todo y entonces yo empecé a determinar las acciones de inmediato lo que corresponde después del hecho después transcurría ciertas horas ya no se puede hacer cuestiones en fragancia ya las detenciones que se pudieran lograr ya no pueden ser así tienen que ser este bajo sospecha alguna acción de alguna acción criminal y quien determina de manera definitiva pues la instancia la fiscalía el ministerio público y en caso de que ellos consideren este presentarlo del ministerio público a un juez y ahí se sigue el proceso ¿no? entonces del dueño del presunto por eso yo siempre yo me resistí porque yo no tenía esa información cuando a mí me pregunta ustedes pueden revisar digo se tiene indicios de que no se sabe quién es el dueño dónde está no se sabe que hay un probable secuestro hay que ver pero quién lo debe determinar ahí mismo lo dije la unidad especializada contra el secuestro de qué pasó con el dueño aparte si ahorita los responsables sobre los responsables es lo que estaba yo en ese entonces diciendo yo tengo que ir sobre los responsables ya este secuestro ahorita pues que se averigüe qué pasó los propios medios sostuvieron que esa versión bueno pues ya que cada medio se haga responsable de lo que dice yo ya no puedo darles que estar diciendo tú dices mentiras tú dices verdad no ya ustedes asumen su responsabilidad entonces quien haya dicho que estaba secuestrado y que era el que este pues ahora que lo sostenga y que lo compruebe este yo ya me tengo que reservar aún si tuviera esa información yo me la tengo que reservar y este tiene que ser las fiscalías ya encargadas del asunto este usted sí este de medio nombre y medio y ya vamos para la derecha y al final ya sale buenos días blanca arroyo de el gráfico de jalapa y radiologo hola gobernador yo quisiera hablo hace un momento de la sequía en veracruz sí que fue muy grave en algunos municipios hubo mortandad de algunos animales y pérdida de de pastizales ustedes pidieron a la secretaría de gobernación la declaratoria de emergencia sí sí de siete y cuántos municipios miren nosotros queríamos meter cincuenta este y es esto de haber justifica y dictamen y entonces este ahí se nos fueron reduciendo y la pelea quedó en siete pero tiene que ser una declaración de desastre sí y tiene que haber un dictamen y entonces viene la evaluación que fue atípico que en efecto tuvo este cosas desastrosas en fin entonces ahorita nuestra titular de protección civil tiene que hacer esa parte y entregar el reporte para que el recurso pudiera provenir del fonden por ejemplo sí y buscar alternativas pero ante eso nos topamos de que debe haber dictámenes este se redujo a siete estamos yo bueno eso fue la última y después ya nos hayan recibido a uno o a dos este pero hablé este con la titular de la Conagua y dijo este yo nosotros podemos ayudar déjame ver se va a poner en contacto y en eso va en marcha sí espero que sea pero en lo de en lo de mientras tomamos una decisión importante cuando se estaba haciendo el evento en Tuxpan una feria ganadera este nos pidieron un recurso para la feria y que está en los este en la en la en los reglamentos que siempre se les apoya etcétera entonces con los ganaderos dijimos oigan vamos a hacer esto ustedes ponen una parte para su feria les ayudamos en otra cosa pero por qué no este hacemos juntos el programa de emergente que acaba de anunciar por qué no le entra estuvieron de acuerdo dijeron sí mejor y ya por eso se yo tengo que buscar las formas las alternativas este digamos que soy el administrador de esto el gran administrador de esto entonces ahí fuimos en lo que permite la ley apoyarlos de esa manera en lo que se da lo otro está en marcha todavía vamos a seguir peleando porque se vayan esos recursos gobernador buenos días Rosalinda Morales Grupo FM Olmeca Multimedios y Noticias La Fuente me gustaría saber en su secretario de seguridad pública dijo el viernes pasado que previo a este ataque en Coatzacoalcos hubo otros ataques a otros bares donde no hubo muertos mi pregunta en ese tema es la siguiente ustedes en materia de prevención qué están haciendo pues para evitar que vuelvan a ocurrir porque en Coatzacoalcos pues está sembrado el terror si hay alguna reunión con dueños de comercios para o darle seguridad o activar botones de pánico en materia de prevención qué es lo que le corresponde qué van a hacer segunda pregunta es en relación a la manifestación que hicieron colectivos el día de los desaparecidos donde señalan que no se está aplicando la ley y no se están aplicando recursos de búsqueda y tengo entendido pues eso ya le corresponde en materia de recursos a su administración saber qué está pasando por qué no se les está dando la atención que ellos piden y en materia de desarrollo agropecuario me gustaría que el subsecretario me contestara la cifra preliminar que tienen de reces muertas ahorita por el tema de la sequía y cuáles son los municipios más afectados bien entonces lo de los ataques incendiarios lo del día de la desaparición forzada y el reclamo sobre recursos y el otro es ah bien sale bueno entonces respondo los ataques incendiarios son del fuero común aquí no sé qué opinión tengan los penalistas pero un ataque a un comercio de esa índole debe tipificarse como un atentado a la vida o sea que en caso de que se detuviera a alguien o se hubiese detenido a alguien los fiscales que son los encargados de acusar al supuesto detenido ante un juez y decirle este es el acusado estas son las penas ahí ellos tienen los recursos legales para tipificar si y en algunos casos este hacerlo muy bien para que la penalidad sea la mayor si si hacia allá voy hacia allá voy entonces cuando empezaron a suceder si esto estos hechos nosotros primero en un mapa este vimos los primeros aguantense que este fueron dos al inicio y reforzar los patrullajes los sectorizamos valoramos la sectorización que eso de la sectorización dijimos quién está responsable de estas cuadras recuerden que nosotros estamos operando de manera coordinada entonces quiénes están actuando en esas áreas a que marina que policía estatal que policía federal que guardia civil etcétera y entonces los responsables de esas áreas alertar que cuando vieran alguna intención de alguien o un presunto sospechoso porque también de esos hechos también indagamos quién podrían ser quiénes estaban haciendo eso sí y entonces fue cuando recogimos datos de que uno de los que podría estar liderando esas bandas era el ya multicitado y renombrado La Loca fue lo que recogimos en ese entonces entonces nosotros en materia de prevención ¿qué tienes que hacer? pues si la investigación no dice nada todavía que están investigando el ataque nosotros como prevención tenemos que ir localizarlo localizarlo y estarlo vigilando en ese operativo fue cuando se detiene a La Loca al menos el de julio el de julio fue un operativo de ese estilo en prevenibles andan operando estos muy atentos o sea lo primero que se hace es esta distribución y esta sectorización y estos operativos y entonces antes de que hiciera algo lo agarramos por fortuna estaba en la comisión de un delito que era exportación de droga o algo así ¿sí? pues por fortuna y entonces se puso ante el ministerio correspondiente nosotros si no actuamos así lo contrario sería mandar un mensaje de impunidad y ese mensaje de impunidad pues es decirle al delincuente pues tú puedes hacer lo que quieras nadie te va a investigar nadie te va a castigar entonces mandar un mensaje de que aquí no va a haber impunidad por ejemplo ¿por qué era tan importante para mí tener a los presuntos responsables del delito de Manitlán de multihomicidio ahora tengo que usar los términos más formales y legales bueno de lo que sucedió en Manitlán y ustedes saben a lo que me refiero ¿por qué era tan importante ir tras ellos? independientemente de que todavía están investigando porque era importantísimo dar con ellos para decir cualquiera que se atreva a hacer esto contra la gente y me importa si eran o no los que estaban ahí enemigos delincuentes y otros no los vamos a permitir y había que tener y los detuvimos en la comisión de otros delitos están en la cárcel por otros delitos pero ya no están causando daño y ahí está el mensaje claro por eso acá también en Cuatro Cuadros que las investigaciones se tomen el tiempo que quieran ya será su responsabilidad de ellos yo confío mucho y por eso agradecí en la entrada de esta en el fiscal general de la república Gertz Manero le agradezco mucho que atendió de inmediata el llamado ese mismo día en el que estábamos expresando eso en la mesa nacional de seguridad a las horas a los minutos a las horas recibimos la notificación dice nos vamos a encargar de eso y ya se hizo los trámites para eso y ya se dio a conocer por parte de la fiscal general de la república que sí que retomaban el caso entonces eso es lo que se hace nosotros tenemos diez programas de prevención ya no de esos o sea no solamente dirigido a un tipo de delito tipo de ataque para ese tenía que hacer eso y voy a ir a Coatzacoalcos me voy a reunir con el alcalde porque le tengo algunas sugerencias que están en el ámbito de su competencia que tiene que revisar y actuar si me permiten una vez que hable con él damos aquí a conocer las preventivas de otros delitos y en particular que hicimos pero ahí lo que hicimos de inmediato fue una sectorización un reforzamiento de las policías y atentos a los que estaban cometiendo eso por eso pues sí da coraje que detenido y luego vuelve a salir su nombre en las primeras indagaciones pues sí da coraje yo no me pude aguantar que me disculpen pero ya basta de que algunos se ponen del lado de los delincuentes nosotros deteniéndolos y ellos liberándolos pues no vean el daño ahí está el daño y lo mismo pasa con los feminicidios los feminicidas andan sueltos y si es realmente un feminicidio una característica del feminicida es que lo puede repetir por eso es tan importante y me exhorto a que ya se dé con los feminicidas de 10 y bueno ya no sé los números es otra no sabemos los números reales se catalogaron cero muertes dolosas de mujer las políticas dirigidas a resolver ese problema ah pues ya tuvieron éxito pues no porque tenemos la información de que no que si están sucediendo pero la instancia encargada de catalogar eso todo a feminicidio todo a feminicidio entonces no podemos decir dónde actuar de una manera porque el feminicidio se atiende de otra manera con políticas diferentes pero tenemos que detectar a los que ya actuaron delictuosamente y se les tiene que dar la penalidad correspondiente pues eso era y de los recursos desaparición sí escuché el reclamo fue un tema que se trató en la mesa del sábado sí y ya se aclaró la comisión estatal de búsqueda tiene ya los recursos todos en sus manos y ya tienen y tuvieron casos de éxito ya una víctima no voy a decir más pero de secuestro sí la logramos rescatar con vida era de otro estado la comunicación la importancia de que se haya instalado el mecanismo de búsqueda o sea esa instancia donde participan fiscalía policía estatal entonces con policía estatal la coordinación con la actual encargada de despacho de la comisión estatal de búsqueda se logró ese y otros dos más por ahí muy buenos entonces están actuando y no me olvido caso Regina Rubén y Nadia no están aclarados y me dio este bueno no voy a decir que bueno que muchos de sus compañeros los mantienen en su memoria y en el reclamo de justicia si bien este creo que quedó pero que conteste que conteste su parte gracias una más y ya a ver conteste y ahorita vamos bueno un comentario también acerca de esta pregunta realmente las cifras oficiales no se tienen porque en el ámbito de los ganaderos no se cumple esta función como se hace en otros casos realmente el ganadero cuando cuando hay bajas de su ganado por este por este tema de sequía no va a alguna instancia autorizada en donde en donde se registran estas cifras este sabemos que la parte norte del estado de veracruz es donde más existen los problemas en los municipios de tempual de tampico alto de usuluama de pánuco de ligo pueblo viejo todos los municipios que están colindando con tamaulipas este es donde más este se ha dado esta sequía gracias entonces no pero allá atrás estaban y luego acá gobernador buenos días adelante dime soy verónica huerta soy reportera en jalapa gobernador ha considerado medio nombre y medio trabajo en la agencia ABC noticias soy corresponsal de grupo ACIR y del diario de Tuxpan adelante el despertar de Tuxpan gobernador ha considerado hacer cambios en su gabinete esa es una pregunta y bueno es porque tras los hechos ocurridos últimamente el PRD el PAN y el PRI cada uno por su lado ha solicitado que se haga la renuncia del secretario de seguridad pública Hugo Gutiérrez Maldonado esa es una pregunta gobernador y la otra pregunta es si su gabinete de seguridad le ha informado qué es lo que está ocurriendo en la entidad veracruzana como para que grupos delincuenciales se lleven a personas las filmen hagan videograbaciones tenemos el caso de los dos jóvenes de Coatzacoalcos que una madre reclama el cuerpo de su hijo y bueno graban y todavía lo suben a redes sociales cuál es esa banda delictiva que está operando y luego bueno en qué de qué manera o por qué están operando ahora se llevan a un niño de 15 años le cortan las manos el niño está tratando de salvar su vida en el hospital de Tuxpan y quiénes son los que están filtrando todas esas todas esas imágenes que están ahora viéndose en las en las redes sociales sí no habrá ningún cambio de gabinete ya esa pregunta ha sido muy reiterada bueno reitero la respuesta no hay cambios nos basamos en resultados nosotros este los resultados no se miden de un día una política de seguridad no puede ser un día es un periodo de tiempo si un mes el año yo lo he dicho claramente se acuerdan aquel que a los seis meses pues no cumplió de lo que dijo que iba a garantizar habría que apuntar al PRD al PAN y ellos si le exigieron su renuncia porque él si puso dijo seis meses y a los seis meses se le evaluó y estaba peor mucho peor y decir que peor que el periodo de Duarte miren que si es este enorme el desastre y el drama este por eso y no bueno en nuestro caso los números son mejores mucho mejores ahí están las comparaciones del sistema nacional de seguridad a través de secretaría de ejecutivo pero eso no quiere decir que no vamos a reforzar vamos a reforzar y vamos a dar como responsables de lo que pasa en Coatzacoalcos me comprometí en lo de mina y cumplí así les digo también me comprometo en lo de Coatzacoalcos y voy a cumplir los responsables independientemente de las investigaciones van a estar en la cárcel y este el Galito dice si nosotros desde el primer día y obviamente pues nosotros no venimos aquí a improvisar este el tema de las bandas delictivas que operan en Veracruz pues es un tema que hay que abordar si desde antes de iniciar en diciembre yo tuve por lo menos cuatro reuniones con los probables miembros del gabinete de seguridad del presidente de la república pues íbamos a estar de manera conjunta si este con varios si y desde ese entonces también el presidente ya tenía información todo todo su gabinete ya estaban no para para no llegar y decir bueno vamos a empezar a hacer no llegar y en acción por eso yo lo dije desde tiempo atrás plan integral de seguridad cuatro coordinación con las fuerzas federales porque porque venía las mesas de construcción de la paz y qué tema se trata ahí grupos delictivos delincuencia organizada es tema federal y entonces diseñamos las formas primero para asegurarnos que quienes iban a estar al frente en las secretarías y subsecretarías en este tema este tuvieran este bien estudiados bien este fue una cuestión conjunta decir a ver estos van a estar operando chequenmelos no vaya a ser que estén metidos en otras cosas y eso se hizo y qué estaba pasando lo que tú acabas de mencionar los grupos delictivos para someter al grupo delictivo contrario supuestamente y esto es importantísimo supuestamente ellos capturan a un delincuente del otro grupo quiénes son ellos para determinar están matando inocentes por eso no estamos permitiendo eso y ustedes recordarán que hubo una autoridad en el norte del estado que dijo yo sí para que me limpien aquí y este y ya no haya nada lo hizo público se acordarán que se volvió viral y algunos dijeron sí es lo que hay que hacer que este acaben con asaltantes menores y secuestradores que la delincuencia organizada se encargue de ellos acuérdense y algunos dijeron si esa es la vía porque supuestamente ese lugar no sucedía nada y miren a la vuelta de los años lo que hay que lamentar mataron inocentes quién son ellos para juzgar por eso tantas leyes tantas instancias tantas reformas en materia penal en materia de justicia este para atender el hecho y ahora vamos a tratar de salir por la fácil no aunque sea algo complejo están porque garantizan el derecho las instituciones y por eso no vamos a permitir ese tipo de acciones de quien sea que le estén firmado eso también se tiene que castigar si vean lo que está en el sur como graban pero eso no nació con Andrés Manuel también hay que decir la verdad acuérdense quién asusó a los grupos a darse con todo si acuérdense el que dijo va a la guerra recordarán ahí está tú no acabas de dar la razón le acabas de dar la razón al presidente totalmente equivocada esa estrategia porque pues alentó y a ver este es este di de qué cartel eres y ahí los tenían y este y ya lo el otro no sabe si lo está diciendo por miedo porque está amenazado o por qué eso no se tiene que por eso yo lo dije desde la vez que pasó lo de maltrata lo hice más claro no vamos a permitir venganzas todo lo que daña a la sociedad lo vamos a estar combatiendo con la ley en la mano este se tiene que investigar lo que pasó ahí se tiene que investigar en particular lo que mencionas si de la persona que en un video este amenazan este y que después se corrió en la prensa lo que era el supuesto dueño hay que investigar yo ya este debo ser reservado por eso digo hay que investigar pero obviamente ya se investigó este bueno pero ya la instancia como eso forma parte de la investigación de lo de Cuachacuacos eso hay que reservarlo este pero pues ahí sí nos van a tener que ayudar ustedes en esta en la difusión en la difusión de ese tipo de este mensajes si nosotros le cerramos el paso a esa difusión este puede ayudar porque ellos no van a tener forma las redes son muy abiertas y esa violencia este la puede encontrar un joven que no tenga la orientación adecuada ¿sí? y pensar que eso es este fácil entonces hay que ser cuidadosos recuerden que hay reglamentaciones en televisión y eso que clasifica si las audiencias que deben estar este aptas para ver esas imágenes y te advierten este es clasificación este de este tipo entonces habrá que abundar ahora en redes sobre algo así ya lo hay yo he visto algunos que ustedes verán que en YouTube o algunas que dicen esta información no se puede ver porque fue reportada pero pues si tú la quieres ver dale doble clic otra vez y así como que van este metiendo ese tipo de acciones ojalá eso se pueda hacer más ampliamente y pues ya que cada medio se haga responsable cada medio se haga responsable este bien la última acá uno buenos días Jorge Briones de 1TV bien preguntarle sobre regresando al sur en Coatzacoalcos que información se tiene acerca de los negocios que están cerrando por cobro de derecho de piso porque pues recientemente un doctor anunciaba que se iba de hecho porque había sido amenazado por estos presuntos grupos delictivos ¿qué información se tiene al respecto sobre estos negocios que están cerrando por esta razón y qué plan se tiene ya para reactivar la economía en esa región de la entidad? sí, miren de una década para acá de una década para acá los grupos delictivos empezaron a yo lo dije lo voy a volver a decir solapados de una década para acá solapados empezaron a actuar con mayor libertad Coatzacoalcos no era así antes de 10 años pero empezaron y ya para las épocas recientes pasadas ya habían cerrado la gran mayoría de negocios no es nuevo algunos ahora la están difundiendo pero ya había reportajes de hace 3 años de hace 3 años de que esa zona se había muerto se revivió yo creo por presión y ya con otro objetivo ya los grupos yo creo que ya tenían en sus manos algunas cosas quizá no sé habría que indagar pero la actuación de los grupos y ahí en particular en Coatzacoalcos no había la preponderancia de un solo grupo delictivo si ahí había disputa de plaza pues Coatzacoalcos Minatitlán y entonces estaban con todo por eso yo lo dije claramente no tienes que este tolerar a ninguno a ninguno se van los dos así de claro y por eso nosotros hemos hecho detenciones importantes y por eso estábamos tras este personaje este personaje que señalé públicamente podrán decir lo que quieran en los medios hay quien se puso a defenderlo o sea ignora qué tipo de personaje es ahora ya no dicen pero ahí lo sacaron como la víctima del señalamiento yo sé que la gente de Coatzacoalcos lo conoce muy bien porque se dedicaba a eso a la extorsión y hay todo un historial de su presunta participación y por eso me dio mucho coraje tiene todo un historial y ahora en un video como víctima o sea no se vale quién por qué no se pusieron a pensar en los dueños de los locales que tuvieron que cerrar por este tipo de bandas donde él este presuntamente está metido yo sé que la gente de Coatzacoalcos lo sabe bien lo conoce bien y un abrazo para todos los de Coatzacoalcos no los vamos a dejar solos y este personaje va a caer tarde o temprano ahorita hay que hablar de que es presunto sí pero por otros delitos va a caer porque es un delincuente presunto delincuente no quiero violar este derechos pero si me da mucho coraje perdón pero me da mucho coraje estamos lidiando y resulta que ahora algunos hasta alentaron que se le viera como víctima en sus medios o sea por favor si yo me lancé a decir y a terminar porque tenía todo un historial de su participación y todo un historial de que lo soltaron y hay un caso muy delicado donde presuntamente él podría estar involucrado muy delicado y la gente de Cazacualcos lo sabe bien sobre todo los empresarios que tuvieron que cerrar lo saben bien a qué me estoy refiriendo y les digo a todos ellos va a regresar Cazacualcos a su normalidad probablemente nos tardemos un poco pero en mi sexenio me comprometo a que Cazacualcos regrese a la normalidad a la paz que se merecen la gente del sur todo nuestro respaldo y esto no es un mensaje solo mío también del presidente de la república muchas gracias nos vemos muchas muchas gracias nos seguiremos convocando así si les parece bien cuando haya una situación eso algo que informar ayudamos ojalá puedan difundir lo que acabamos de anunciar es importante muchas gracias nos vemos vamos a ver Gracias.